Las personas que están cometiendo estos crímenes en los Estados Unidos procedentes de Venezuela y de otros lugares de América Latina, miembros de esta pandilla, ya han sido capturados y liberados sin ningún cargo por la administración Biden. Sale a la luz otro complejo de apartamentos en Colorado que ha sido tomado por la banda chavista El Tren de Aragua. Vamos a ver. The report authors called the gang's behavior brazen and further exhibits the suspected gang members' sense of comfort and control consistent with their taking over the property and not fearing law enforcement or the property management. It was sent to Aurora officials on August 9th, with the investigators saying, The evidence we have reviewed indicates that gang members are engaging in flagrant trespass violations, assaults and battery, human trafficking, sexual abuse of minors, unlawful firearms possession, extortion and other criminal activities, often targeting vulnerable Venezuelan and other immigrant populations. According to the law firm's report, the Venezuelan gang Tren de Aragua has threatened to kill, and in certain instances has apparently actively attempted to kill, members of Whispering Pines management. The report says a consultant for the... ¿Qué es la realidad tan profunda de esta administración? En todos los sentidos, nacional, internacional, Biden, de verdad es como si no existiera. Y bueno, las bandas criminales siguen tomando fuerza en los Estados Unidos. Contrario a lo que cualquier cerebro sano se le ocurriría, que ahora esto va a ser tremenda, va a presión y van a movilizar fuerzas y van a proteger a la gente y todo. Bueno, mira, 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 mira qué bonito. El Servicio de Control de Migración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, confirmó a Fox News que la administración Biden capturó y luego liberó a cuatro miembros del Tren de Aragua en la frontera de Texas. Según el periodista Bill Melugin, reportero, estos sujetos son los mismos que fueron arrestados recientemente por la policía en Aurora, Colorado, por su relación con un intento de asesinato en julio. A ver cómo es que te explico esto mejor con bolitas y palitos para que lo entiendas. Las personas que están cometiendo estos crímenes en los Estados Unidos, procedentes de Venezuela y de otros lugares de América Latina, miembros de esta pandilla, ya han sido capturados y liberados sin ningún cargo por la administración Biden. Esa es la misma historia del señor que mató al estudiante de medicina y de muchos otros que ya lo han cogido, lo han llevado para allá, lo han traído. Acuérdense que toda esta gente entra a Estados Unidos como Pedro por su casa. Eso es tomarse un vaso de agua. Ah, me pusiste aquí, déjame coger el próximo bus para atrás. ¿Tiene o no tiene responsabilidad la administración Biden en esto que está sucediendo? Bueno, lo dejo a tu criterio. Hoy ocurrió la primera comparecencia del adolescente que ha cometido este tiroteo en Georgia, 14 años. Vamos a ver, él y su padre se presentaron en corte. La primera vez comparece ante un tribunal este joven de 14 años que mató a dos estudiantes y dos maestros en la secundaria Appalachia en Georgia. Enfrenta cuatro cargos de asesinato y, como ya hemos reseñado, está siendo procesado como adulto. El sospechoso fue escoltado con grilletes en las muñecas, en los tobillos y, como ven, vestía pantalones khaki y camisa verde. Permanecerá detenido ya que su abogado se negó a solicitar la libertad bajo fianza. Poco después de eso, se presentó en corte su padre, Colin Gray, el hombre de 54 años que fue arrestado anoche y también permanecerá detenido. Los cargos contra el padre giran en torno al arma. Las autoridades confirman que el estudiante llevaba un rifle negro semiautomático estilo AR-15 cuando abrió fuego. Dos fuentes familiarizadas con la investigación aseguran que el padre le dio al joven un rifle estilo AR-15 como regalo. Este hombre enfrenta 14 cargos y son cuatro por homicidio involuntario, dos cargos de asesinato en segundo grado y ocho cargos de crueldad a menores. Los cuatro cargos de homicidio involuntario tienen que ver con homicidio o asesinato por negligencia culposa exagerada. Es decir, el haber permitido que el hijo tenga la posesión del rifle en este caso. Los dos cargos de homicidio doloso o homicidio en segundo grado es homicidio o asesinato no premeditado, pero ocasionado por... El hijo, en esencia, es un hogar inservible. Estuve leyendo las noticias, hay arrestos a la madre, arrestos al padre, por golpe, por agresiones, amenazas, de todo. Pero este pequeño hijo de Putin, que yo te digo sinceramente, si tú dime prejuicioso lo que tú quieras. Yo salgo caminando por Lincoln Rock, por otro rollo, yo te digo, mira, este, 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 está enjodido, está embarcado. Eso no es un niño normal. En principio, si tú no me lo dices, no sé si es un niño o una niña. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver eso, Eliezer? Busca estadística, tú quieres estadística, para que tú veas cómo está el suicidio adolescente, cómo está todo, cómo está eso aparejado a la hormonación y la mutilación de las funciones, de la pubertad. Madre, busca, 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 busca todo lo que está en el paquete del Partido Demócrata para este, esta campaña de Kamala Harry, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, estos niños están creciendo en hogares totalmente hechos talco. Cuando tú analizas el perfil psicológico, las circunstancias de todos los, o vamos a poner el 99%, para quitar al viejo de Las Vegas, estos jóvenes vienen de hogares con muchos, con muchos problemas. Cualquiera racionalizaría diría, bueno, esto dice en la sociedad que no se puede seguir jodiendo a la familia, atentando contra la familia, destruyendo a la familia, haciendo campaña y propaganda abierta contra la familia. Porque estamos viendo que cuando la familia no funciona, de ahí para allá no funciona más nada. Estamos viendo la importancia de la figura del padre, de la figura de la madre, de que eso funcione. Hay veces que es mejor divorciarse si es el precio que hay que pagar por la paz, por el bien de los niños. Hay que revisar todo lo de la salud mental. Hay que ver muchas cosas y qué se hace y qué se propone, qué libros se imprime, que todo lo que va diametralmente contrario a la familia, a la estabilidad de los niños, de los jóvenes, a que crezcan en un ambiente sano, rodeado de los temas de niños, temas de adolescente. No, ya quieren meterle a los cuatro o cinco años, que si cómo estimular el ano por aquí, que ahora ya, que entonces chiqui chiqui chaca con chaca, cheque, cheque, chaca. Todo lo que hemos aquí denunciado en las directas. Entonces las escuelas se han convertido en. No sé. No sé qué está saliendo de ahí, no sé cuál es el resultado realmente, pero vemos cada vez más este tipo de perfil de muchacho. Trastornado completamente. Que hace este tipo de locuras. Por nada, por trascender, por ser noticia, porque alguien le presta atención, por ser figuras, aunque sean negativas. Porque su papá no le hace caso, su madre tampoco vive enfajado. Es un desastre lo que está pasando. Y esto es a nivel mundial. A nivel mundial. Busca las noticias de Rusia, busca las noticias de China, porque a veces hay un estigma de que estas cosas ocurren nada más en Estados Unidos. No, en China son los reyes del cuchillo. En China, cada tres o cuatro meses va un chino con un cuchillo, se mete a una guardería y apuñala a 27 muchachos. En Rusia, el otro día, con una pistola, otro mató a nueve muchachos también, hirió a no sé cuántos. En todos los países grandes están pasando estas cosas. Y tienen como centro, a mi juicio, el análisis es la familia. Hay que cambiar radicalmente, 180 grados, el tipo de políticas que se están empleando porque están trayendo el resultado contrario. Bueno, por otro lado y por último, en los Estados Unidos, de las cosas relevantes que están pasando, Hunter Biden se declara culpable de evasión de impuestos para evitar un nuevo juicio y podría enfrentar hasta 15 años de cárcel. Veamos. Hunter Biden, el hijo menor del presidente Joe Biden, anunció su intención de declararse culpable antes del juicio de su juicio por evasión fiscal. Media hora antes de que comenzara la selección del jurado, el abogado de Biden, en el caso Abby Lowell, presentó la declaración de culpabilidad para evitar el juicio y saltar directamente al proceso de sentencia. No está claro si el juez Mark Scarsey aceptará la declaración de culpabilidad. Una rápida sentencia antes de las elecciones abriría la posibilidad de un perdón presidencial cuando su padre deje la Casa Blanca. Interesante esto. Interesante esto. Yo creo que si no estuvieran buscando ese perdón, no se hubieran declarado culpables tan rápidamente. Tratarían de demostrar su inocencia. Por otro lado, también cuando se va a juicio, en general se tiene un resultado peor porque en el juicio salen todavía más cosas, más mierda, más cosas que tienen abajo de la alfombra. Entonces, bueno, aquí vemos a este señor, el hijo directo del señor Biden. Y me llama la atención que está siendo juzgado por evasión de impuestos, cosa que los demócratas me han dicho tantas, tantas, tantas veces, tantas veces hay porque Trump no paga impuestos, porque Trump y los impuestos, porque los impuestos de Trump, porque Trump como puede pagar tan pocos impuestos. Bueno, mira, mira, la familia presidencial demócrata actual de los Estados Unidos se declara culpable de evasión fiscal. Y hay que profundizar más en esto, hay que ver de qué evasión estamos hablando, si este señor no trabaja, de qué fondos estamos hablando, a ver si es de los fondos que se han venido denunciando por comités del Congreso, por todo fondo recibido desde Ucrania, de aquellas empresas del gas, de chino, de tanta gente. Para comprar influencias. Bueno.